Con una inversión de 40 millones de pesos entre el estado y el municipio, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureles Conejo y el alcalde de Apatzingán, César Chávez Garibay, dieron el banderazo de arranque a la construcción del nuevo recinto ferial de este municipio. En esta ocasión, el alcalde reconoció que el apoyo recibido por el gobierno del estado fue fundamental para lograr este proyecto. Decirles que para hoy, para nosotros, el día sigue siendo importante, porque hoy arrancamos lo que muchas administraciones anteriores anhelaban, tener un recinto ferial de acorde a las necesidades del municipio de Apatzingán, de acuerdo a las necesidades de lo que ya nos merecíamos los apatzinguenses. Ya no más malos olores, hoy tendremos baños, tendremos luz, hoy tendremos condiciones. Ya no será lo de antes. Y eso se dice fácil, pero no es fácil. Señor gobernador, hoy es una realidad lo que nos dijo. Sin su apoyo en el tema económico y moral para decirte, aviéntate, porque si tampoco nos dicen aviéntate, pues no nos aventamos. Moral y económico, para que esto fuera posible, nos dio las baterías necesarias para pedir el apoyo en Cabildo, pedir el apoyo ante los ciudadanos y que fuera posible. Por su parte, José Juan Domínguez, titular del SCOP, manifestó que este recinto ferial beneficiará a más de 130 mil habitantes de esta región. El gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en coordinación con el Ayuntamiento de Apatzingán, de la Constitución, construirá o dará formalmente inicio a las nuevas instalaciones para la expoferia en este municipio, aplicando una inversión bipartita inicial de 40 millones de pesos. Esta importante obra contará con acceso, cerco perimetral, vialidad perimetral, teatro del pueblo, áreas gastronómicas, comerciales, de juegos y ganadera, estacionamientos, áreas peatonales, instalaciones eléctricas, hidráulicas y de drenaje, sanitarios y alumbrado público. En una superficie de 10 hectáreas, es decir, 100 mil metros cuadrados, útiles, aparte de las vialidades. Todo esto para beneficio de más de 130 mil habitantes. En su intervención, el gobernador del Estado manifestó. Comparto la alegría, la satisfacción de que demos inicio hoy a esta importante obra, obra, que sin duda marca una nueva etapa en la historia de Apatzingán, de sus espacios públicos, el espacio para la promoción, la exhibición, la muestra de lo que es nuestra tierra, de lo que son nuestras tradiciones y darle vida en un espacio adecuado para ello a la tradicional y querida por su pueblo, feria del 22 de octubre. Este espacio, como ya nos lo ha referido el señor secretario José Juan Domínguez, contará con todos los servicios, las vialidades, los sitios acondicionados para las exposiciones, para la presentación de eventos culturales, eventos artísticos, en fin. Lo que requiere un recinto ferial ya de acuerdo a la exigencia y la demanda de los tiempos. Compartirles también que me da gusto que estemos haciendo cosas muy pronto, antes de octubre, yo creo que quizá en junio, julio, estaremos terminando las instalaciones de las oficinas alternas del gobierno del estado, que están aquí cerca también, por donde está el hospital nuevo, y pues ahí habrá los servicios que presta el gobierno, deben del estado instalarse ahí, pero lo más importante es que ahí vamos a construir, ya está muy avanzado, un centro de alta tecnología para la inteligencia y la investigación, de tal manera que los 450 elementos de la policía que vamos a ubicar ahí, porque junto con estas instalaciones va un cuartel equipado con toda la tecnología y los equipos para atender emergencias y atender cuestiones de seguridad, pues con ello le daremos otro jalón a esta hermosa tierra caliente en materia de seguridad y de tranquilidad y de paz social. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.